Ellos se separaron y siguieron caminos distintos, pero ni los años, ni el tiempo, ni la distancia les impediría volver a encontrarse. Encontrarse para... Cantar y celebrar. Las voces de estos talentosos jóvenes fueron escuchadas por todo el país a lo largo de 10 años de historia, que ya tiene el concurso nacional de oratoria Meduca, Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros. Fue una noche mágica, que contó además con la presencia de una autoridad en asuntos de comunicación, productor de televisión por más de 40 años, exitoso hombre de negocios y las ventas, Juan Carlos Tapia. Se unió a ellos y compartió sus experiencias, sus vivencias, sus éxitos. Por 10 años, empresas, instituciones gubernamentales, misiones diplomáticas y medios de comunicación se han unido para permitir que la voz de la juventud sea escuchada. Han sido 10 años de un aprendizaje diario y hoy los que más tienen que contar son algunos de los jóvenes que a lo largo de esos 10 años compartieron el escenario para dirigirse a todo un país y contarnos sus sueños, de sus luchas, del Panamá que anhelan ver crecer, de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, de valores, de la conservación. Hoy, en este breve espacio, nos comparten las diferentes impresiones y huellas que el concurso nacional de oratoria ha dejado en sus vidas. El premio más importante que he recibido de este concurso ha sido vivir la experiencia. Me dio crecimiento personal, me dio seguridad. Eliminé ese miedo a enfrentar a las personas. Un recuerdo inolvidable. En realidad, no me imagino el Panamá de hoy sin el concurso nacional de oratoria. Pues este es el medio que nos brinda aquí Blancuerles para desarrollarnos, para luchar con nuestros sueños. El concurso de oratoria me ayudó a sacar de mí lo mejor aún en las situaciones más difíciles. Es una gran experiencia y que, aparte de la enseñanza, se ganan amigos. Yo recibí una formación en donde se me enseñó lo que era disciplina, se me enseñó proyección. Cuando decidí estudiar Derecho, creo que fue más que impulsada por el concurso de oratoria. El concurso nacional de oratoria influyó en mi decisión por ser comunicador social, por ser periodista. Definitivamente marca la diferencia en la juventud. Algunos nos contaron dónde se imaginan el concurso nacional de oratoria MEDUCA, Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros, dentro de 10 años. El concurso nacional de oratoria en 10 años más lo veo a nivel internacional. Si pudiera volver a los inicios de mi educación media, sí, y lo diría mil veces más, sí, volvería a participar en el concurso nacional de oratoria. Siempre vamos a ser una familia y creo que dentro de 10 años, uff, seremos muchísimos más.